Hola hermanos, soy Esther Gómez de la Catedral Santa María, servidora de Paz Cristo y Multimedia. Hoy les traigo el Evangelio de este día, viernes 9 de abril de 2021. Y como todo lo comenzamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Un poquito largo, vamos a leer unos versos que puedan ustedes leerlos después completo. Y dice así. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberiades. Y se manifestó como sigue. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, Muchachos, ¿tienen algo de comer? Le contestaron, Nada. Entonces Jesús les dijo, Echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos versículos, hermanos, podemos ver cuando Jesús se manifestó a sus discípulos y ellos no sabían que era Él. Se sorprendieron, no lo conocían. Después de tratarlo y de estar con Él, sintieron que sí, era Jesús el que estaba con ellos. Hermanos, hermanos, en alguna ocasión tal vez tú te has sentido sorprendido cuando en aquel tiempo Jesús apareció físicamente. Hoy Jesús se manifiesta a nosotros espiritualmente, buscándonos. Él siempre está con nosotros. Acordémonos que el Señor Jesús se manifiesta con nosotros en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Hermanos, no nos olvidemos que Jesús es nuestro Salvador. Que Él siempre va a estar buscándonos y pidiéndonos que nos alimentemos de Él, que nos saciemos de Él. Nos ofrece esa comida, ese pan, nuestra santa Eucaristía, en la cual nosotros lo vemos, lo sentimos y lo vivimos. Hermanos, hermanos, yo les invito a que ustedes mediten este Evangelio hasta el final y que se den cuenta que Jesús está ahí en esa Eucaristía que siempre está esperando por ti, hermano. Pedimos que le des un like en Paz Cristi o que te suscribas al canal. Gracias. Dios te bendiga.